Correcto, señor presidente. Señores congresistas, señores invitados, presidente, muy buenos días. Se va a pasar lista. Congresista Tello Montes. Presente. Congresista Tello Montes, presente. Congresista Alma Rojas. Congresista Agüero Gutiérrez. Presente. Congresista Agüero Gutiérrez, presente. Congresista Acuña Peralta. Congresista Acuña Peralta. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Acuña Peralta expresa su asistencia a través del chat. Congresista Cordero Yontay, igualmente expresa su asistencia a través del chat. Congresista Aragón Carreño. Presente. Congresista Aragón Carreño, presente. Congresista Bustamante O'Naire. Congresista Sánchez Palomino. Congresista Limachi Quispe. Congresista Limachi Quispe. Presente. El congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo ha solicitado la asistencia respectiva para la presente sesión. Congresista Padilla Romero. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Aguarte Mamani. Congresista Ceballos Zaponte. Congresista Aguamán Coronado. Congresista Aguamán Coronado. Buenos días, presente. Congresista Aguamán Coronado, presente. Congresista Sánchez Palomino. Congresista Sánchez Palomino, presente. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Revilla Villanueva expresa su asistencia a través del chat. Congresista Revilla Villanueva expresa su asistencia a través del chat. Congresista Aguamán Coronado. Señor presidente, han respondido a la asistencia diez señores congresistas. Hay el corum respectivo para la presente sesión. Damos la bienvenida al señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, al señor Luis Fernando Helguero Salas y a todos los... Luis Fernando Helguero González, ministro de Comercio Exterior y Turismo, así como también al equipo de funcionarios que lo acompaña. Con el quórum reglamentario se da inicio a la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo correspondiente a la legislatura 2022-2023. Pasamos a la orden del día. Punto número uno. Invitamos a la exposición del señor Luis Fernando Helguero González, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Vincetur, quien conforme a lo establecido en la tercera disposición complementaria de la ley 29.073, Ley del Artesano y el Desarrollo de la Actividad Artesanal, expondrá sobre el impacto de los planes y programas dirigidos a la promoción del artesano peruano y al desarrollo de la actividad artesanal. Señores congresistas, el siguiente punto en la orden del día es la presentación del señor Luis Fernando Helguero González, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Vincetur, quien se encuentra acompañado por la señora Madeleine Burs Pidaurrazaga, viceministra de Turismo, señora Liz Chirino Cuadros, jefe de gabinete, y señora Diana Holguín Salazar, directora de Artesanía y demás funcionarios del Vincetur, a fin de que exponga sobre el impacto de los planes y programas dirigidos a la promoción del artesano peruano y al desarrollo de la actividad artesanal. Se da la bienvenida al señor Luis Fernando Helguero González, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Vincetur. Se establece como tiempo de exposición un promedio de 20 minutos. Tiene la palabra el señor ministro. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello Montes, estimados congresistas. El día de hoy nos reunimos en esta importante sesión para dar a conocer el impacto de los planes y programas dirigidos a la promoción del artesano peruano y el desarrollo de la actividad artesanal. La ocasión es la celebración del Día Nacional del Artesano, celebración que busca reconocer su actividad basada en el ejercicio de sus conocimientos y técnicas propias, las cuales resultan en productos que expresan la identidad y tradición peruana como elementos claves para contribuir al desarrollo del país. Quiero comenzar por explicar el modelo de gestión del Plan Estratégico Nacional de Artesanía 2019-2029, como el marco estratégico de la actividad artesanal, el cual permite efectuar una mejor focalización, priorización e intervención de los artesanos a través de las capacitaciones y asistencia técnica, con base a un conjunto de ejes estratégicos que, en complemento con la implementación del programa presupuestal 087, contribuye a que los artesanos alcancen gradual y escaladamente la competitividad. Estos ejos son desarrollo de oferta con visión empresarial, acceso a mercados rentables, gestión de riesgos críticos de la actividad artesanal, conducción estratégica de la competitividad. La propuesta del PENDAR es que los artesanos accedan al mercado mejorando su competitividad y la generación de empleo. Esta acción tendría un impacto positivo en la inclusión económica, social del artesano y el posicionamiento de la artesanía como objetivo del Mincetur. Asimismo, es importante dar a conocer las metas e indicadores de desarrollo de la actividad artesanal. Definimos principalmente en el programa presupuestal 087, incremento de la competitividad del sector artesanal, en complemento de las acciones estratégicas del PENDAR. Estos progresos, por el momento, se cuantifican con los artesanos registrados en el Registro Nacional de Artesano, RNA, que implica más de 51.000 a marzo del 2023. En tanto, se cuente con una línea de base del desarrollo de la actividad artesanal que permita comparar y confirmar de primera fuente el estado situacional de la actividad y focalizar con mayor precisión las intervenciones del Mincetur de manera integral en coordinación con los gobiernos subnacionales. En este punto, tenemos los siguientes logros y resultados alcanzados para el sector artesanía. Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos. 43 normas técnicas de calidad aprobadas en coordinación con el INACAL. Siete perfiles ocupacionales aprobados en coordinación con el Ministerio de Trabajo. 21 fichas de homologación sobre servicios de capacitación y asistencia técnica en talla de maderera y joyería. Y productos de artesanía, como vajilla peruana, aprobadas en coordinación con Perú Compras. También la certificación de competencias de artesanos y promoción de la formación técnico-productiva. 685 artesanos accedieron a certificación de competencias laborales en textilería, joyería y orfebría tallado en madera. Articulación comercial y posicionamiento de la artesanía. 500 beneficiarios en ferias y ruedas de negocios. 3,5 millones de soles en venta. 159 artesanos reconocidos a través de los premios reconocimientos oficiales que otorga el Mincetur. La estrategia de reactivación de la actividad artesanal Somos Artesanía que ha acreditado a 2,577 artesanos y subvenciones no reembolsables entre el 2021-2022. El 2023 van a ser 1,025 artesanos beneficiarios. Por otro lado, es importante dar a conocer la estrategia para el fortalecimiento del capital humano e innovación en la actividad artesanal, la cual tiene como punto de partida la incorporación de los artesanos al Registro Nacional de Artesanos a fin de caracterizarlos y ofrecer capacidades y asistencias técnicas según sus características y necesidades específicas. Es así que el Registro Nacional del Artesano, además de ser un instrumento de gestión, es el insumo base para el cumplimiento de los objetivos y la finalidad de la Ley del Artesano. Se caracteriza porque es de acceso directo para todos los artesanos y administrado de forma descentralizada en coordinación con los gobiernos regionales y locales. A la fecha existen 51,970 administrados inscritos, de los cuales 51,326 son artesanos, 369 asociaciones de artesanos, 266 empresas de la actividad artesanal, 6 cooperativas artesanales y 3 instituciones privadas de desarrollo vinculadas con el sector artesanal. Cabe mencionar que el 73,9% son mujeres, el 61% son de la línea artesanal de textilería y el 40,5% tienen RUC. Siguiente, por favor. Complementariamente se tiene programadas las siguientes intervenciones de mejora de capacidades. Programa artesano digital, el cual contribuye a que los artesanos implementen herramientas digitales para la promoción y comercialización de sus productos, así como el uso de plataformas virtuales como el correo electrónico, manejo de mensajes instantáneos, acceso y conocimiento de uso de redes sociales, formalización, entre otros. En el año 2022 se tuvieron 375 graduados de 13 regiones y para este año se esperan 400 graduados en 15 regiones. Adecuación turística de talleres de artesanía en destinos turísticos priorizados permite acompañar y brindar asistencia técnica a los artesanos para adaptar y mejorar sus talleres o espacios productivos que se encuentran ubicados en las zonas de desarrollo turístico y prestar servicios de visitas a turistas interesados en la artesanía. En el 2022 se brindó asistencia a 20 talleres de artesanía en 5 regiones. Para el 2023 se tiene programada la misma meta. Ciclo de conferencia, jueves del diseño artesanal, busca promover la gestión de diseño e innovación como factores esenciales en el desarrollo de productos de artesanía, así como generar espacios de encuentro e intercambio entre artesanos, diseñadores, instituciones educativas y otros actores vinculados al sector artesanal. En el año 2022 se impactó en 976 participantes. Este año prevé alcanzar 1.000 participantes. Por último, Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía, que tiene como objetivo generar un espacio de presentación, discusión e intercambio de conocimientos para brindar propuestas de soluciones innovadoras a las necesidades del sector artesanal, recogiendo diversos enfoques desde el ámbito científico, educativo, productivo y de gestión de las empresas de artesanía. La meta es de 250 participantes por realizarse del 23 al 15 de mayo. Ya está, ya está, ya está, ya está, mira. Por favor, congresista, por favor, apague el micro que está en exposición, señor ministro. Siguiente, por favor. Gracias. Además de lo antes mencionado, el Mincetur promueve la certificación de competencias ocupacionales a fin de que los artesanos, con base en un perfil de competencia estándar, puedan demostrar eficiencia en la producción artesanal que coadyuva al desarrollo de productos con alta calidad. El enfoque de la certificación de competencia para los artesanos está definido por el mapa funcional de artesanía, el cual ha normalizado las funciones claves para la producción de artesanía destinada al mercado. Estas funciones son gestión, producción y comercialización. Este enfoque es aplicado prioritariamente a cinco líneas artesanales que cuentan con mayor cantidad de artesanos según el Registro Nacional del Artesano y para las cuales se han desarrollado siete perfiles ocupacionales con los cuales los artesanos certifican sus competencias. Es así como el Mincetur promovió la certificación de competencias de 685 artesanos en nueve regiones, de los cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% son hombres. Para el 2023 se ha previsto certificar 120 artesanos más. Siguiente, por favor. Asimismo, el Mincetur viene atendiendo a los artesanos de las diferentes regiones a través de los sites públicos y privados. En el año 2022 se asignó un total de 3.629.149 soles para beneficiar a más de 8.200 artesanos y para el año 2023 se tiene un presupuesto ascendente de 3.456.326 soles para atender a 8.275 artesanos. Las modalidades de intervención son servicios de transferencia tecnológica, capacitación, investigación, desarrollo e innovación, difusión de información y actividades de articulación con el objeto de promover el posicionamiento de la artesanía a nivel nacional e internacional, así como incentivar la compra y el consumo informado de productos artesanales. Como sites privados tenemos el site Cerámica Chulucana, el site Utcubanga Amazonas, el site Arequipa y el site Camélidos Sudamericanos Puno. Al respecto, en el ejercicio fiscal 2022 se firmaron cuatro convenios de subvención a favor de los sites mencionados por un monto de 2.404.000 soles, lo cual permitió atender a 3.257 personas, artesanos, emprendedores, turísticos y alpaqueros. Con relación a la capacitación impartida por estos sites, podemos decir que el 88,28% de los beneficiarios aplican a los conocimientos adquiridos. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto asignado para el otorgamiento de subvención a los sites privados es de 2.186.000 soles, teniendo como meta atender 3.840 beneficiarios bajo las modalidades de intervención que son transferencia tecnológica, capacitación, investigación, desarrollo e innovación, difusión de la información y articulación. Siguiente, por favor. Respecto a los sites públicos, tenemos tres, el site SIPAN, el site Ayacucho y el site Ucayali. Al respecto, en el ejercicio fiscal de 2022, los sites públicos tuvieron una asignación presupuestal de 1.225.132 soles, lo cual permitió atender a 4.943 personas. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto asignado para los sites públicos es de 1.270.000 soles, teniendo como meta atender a 4.435 beneficiarios bajo las modalidades de intervención, transferencia tecnológica, capacitación, investigación, desarrollo e innovación, difusión de la información y articulación. Siguiente, por favor. El proyecto Fortalecimiento de Capacidad de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Artesanía, proyecto Ruruchina Sumacta, es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en el marco de una resolución de concesiones de subvención de cooperación internacional a favor del Ministerio CETUR, lo cual suma en total 164.000 euros. El proyecto se inició en septiembre de 2021 y concluirá en febrero de 2024. A la fecha se tiene una ejecución del 16% del proyecto, siendo preciso mencionar que el saldo por ejecutar programado para este año corresponde al principal componente del proyecto, que es el desarrollo de un programa formativo para 180 ayacuchanos beneficiados entre proveedores de servicios profesionales, maestros artesanos, estudiantes y técnicos artesanos, así como otros servicios conexos cuya ejecución equivale al 84% del total del proyecto. Además, se viene priorizando la implementación de otros CITES a través de proyectos de inversión, como el proyecto de Cite Mainas en la región de Loreto, que beneficiará a más de 3.204 artesanos, así también en la región Ayacucho se tiene previsto culminar el proyecto Cite Quínoa y la intervención del Cite Ayacucho mediante la inversión para la modernización de los equipos de las diferentes líneas artesanales. Todo ello con la finalidad de que los artesanos cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuado para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Siguiente, por favor. El Mincetur promueve actividades de promoción y articulación comercial en beneficio de los artesanos y artesanas del Perú, destacando entre ellas las siguientes. En lo que es ferias nacionales, tenemos la Feria de Nuestras Manos, la más importante feria de la actividad de artesanía, que se realizará en julio en el Parque Kennedy Miraflores. Esta feria reúne los mejores productos hechos a mano de toda la región del Perú a través de sus más de 100 stands. También la Feria Arte Nativa, por su parte, se realizará en octubre en el Parque Kennedy Miraflores y constituye una herramienta de articulación comercial para el desarrollo sostenible de los artesanos representantes de pueblos originarios de la Amazonía peruana, promoviendo el respeto por la diferencia cultural y la identidad de cada pueblo originario. Asimismo, tenemos ferias macro-regionales, que son actividades descentralizadas de promoción y articulación comercial, que buscan estimular la recuperación de la actividad económica del sector artesanal. La convocatoria se realizará a nivel de la macro-región, promoviendo a su vez el posicionamiento de la región donde se realiza como punto estratégico para la promoción de la artesanía peruana. Para este año se tiene programadas las siguientes ferias macro-regionales, la del Sur, en Arequipa, en el mes de abril, Fiesta de San Juan, en Trapoto, en el mes de junio, del Norte, en Lambayeque, en el mes de septiembre, y del Centro, en Ancash, en el mes de julio. También las ferias locales son oportunidades de articulación comercial para los artesanos de la localidad donde se realiza la actividad. En el mes de febrero y en el marco de los carnavales se llevó a cabo la Feria Artesanías de Cajamarca y por el mes del artesano acaba de clausurarse la Feria Artesanías del Perú que se realizó en el Parque Kennedy de Miraflores. Para el resto del año se tiene programado realizar ferias locales en Ucayali, Puno, Cusco, así como una feria navideña en Lima. Asimismo, tenemos las ruedas de negocio que para este año se tiene programado realizar una rueda de negocio en mayo y otra en agosto. En cuanto a ferias internacionales el Minsetur viene trabajando para poder participar como país en la Feria Internacional Expo Artesanías de Colombia una de las ferias artesanales más destacadas de Latinoamérica que este año celebra 32 años de existencia y que se llevará a cabo del 7 al 20 de diciembre. Como resultados generales obtenidos en el año 2022 se alcanzaron transacciones comerciales por 3.302.000 soles en ventas a través de 500 beneficiarios directos. Para el año 2023 se tiene como meta alcanzar los 4.5 millones de soles en ventas a través de 700 beneficiarios directos quienes con su participación se estima generen transacciones comerciales por 1.5 millones de soles en ferias nacionales, 1.2 millones de soles en ferias regionales y locales y un millón de soles en ruedas de negocios y finalmente 800.000 soles en una feria internacional. También se impulsa la plataforma comercial Artesanías del Perú que constituye una herramienta digital para posicionar la artesanía a nivel nacional e internacional así como incentivar la compra y el consumo informado de productos de artesanía. Actualmente la plataforma cuenta con 1.142 beneficiarios a nivel nacional. Cabe destacar que el Mincetur recibió 62.000 dólares como parte del Fondo de Vulnerabilidad otorgado por el Programa Iberoamericano para la promoción de las artesanías para la implementación de mejoras en la plataforma. En ese sentido, el relanzamiento de la plataforma con sus nuevas funcionalidades se tiene prevista para el mes de junio del presente año. Siguiente, por favor. Complementariamente a las actividades de articulación comercial se tienen las actividades de posicionamiento de la artesanía. Entre ellas, el Mincetur, en el marco del Día del Artesano Peruano, ha desarrollado 10 actividades con el objeto de reconocer en el ámbito nacional la importancia de la artesanía peruana. Esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal que institucionaliza el 19 de marzo como el Día del Artesano Peruano. Entre las actividades realizadas este mes de marzo destacan actividades dirigidas a los artesanos, convocatoria del Premio Diseño todo el mes, conferencia sobre educación financiera el 9 de marzo, misa por el mes del artesano el 19 de marzo, lanzamiento del Concurso Nacional de Nacimientos 2023 el 21, convocatoria temprana para los artesanos, se preparen para presentar sus trabajos en el mes de octubre. Y la ceremonia de reconocimiento y lanzamiento Somos Artesanías este 24 de marzo. Y, por otro lado, actividades dirigidas al público en general, tenemos la publicación del calendario de actividades a nivel nacional en el Facebook Artesanías del Perú, realización de talleres para la elaboración de artesanía 10, 17, 24 y 31 de marzo, expoventa de verano Artesanías del Perú del 9 al 12 de marzo, famtrip, talleres de artesanía en ventanilla el 24, y Feria Nacional de Artesanías, que contó con la participación de 25 artesanos, superando los 170.000 soles en ventas. Siguiente, por favor. Asimismo, Milcetur, a través de la Dirección General de Artesanías, tiene como función promover concursos y certámenes para valorar el talento, la competitividad y la creatividad del artesano peruano. Entre ellos tenemos el Premio Nacional a Mautas de la Artesanía Peruana. A la fecha, se han reconocido a 39 artesanos y artesanas a nivel nacional. La medalla Joaquín López Santay. Este reconocimiento se otorga en coordinación con el Congreso de la República. A la fecha, se han reconocido a 102 artesanos y artesanas a nivel nacional. El Premio a la Mujer Artesana, que a la fecha se han reconocido a 8 artesanas a nivel nacional. Y el décimo primer Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana, Innovación en la Artesanía. El objetivo de este concurso es fomentar la innovación y la creatividad en la cadena de valor de la artesanía peruana, con el fin de impulsar la competitividad del sector artesanal y el reconocimiento de su aporte a la diversidad e identidad cultural, el desarrollo sostenible y el desarrollo de la oferta turística nacional. El reconocimiento se da en tres categorías. La primera, diseño y desarrollo de producto. La segunda, procesos productivos. Y la tercera, negocio innovador. Actualmente, la convocatoria para postular al concurso se encuentra abierta y el plazo para postular es hasta el 28 de mayo del presente año. Siguiente, gracias. Otra de las intervenciones con gran impacto que impulsa el Mincetur es la estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal Somos Artesanía. Consistente en concursos para la entrega de subvenciones no reembolsables para el cofinanciamiento de capital de trabajo a artesanos a nivel nacional que les permita la producción, promoción, comercialización y articulación comercial de artesanías. A la fecha, se desarrollaron tres concursos desde el 2021 mediante los cuales se entregaron 11,6 millones de soles a 2,577 artesanos a nivel nacional. Cabe señalar que el 51,4% de estas entregas se efectuaron en la región macrosur seguido por la región norte con el 22,3% de las adjudicaciones al cierre del 2022. Siguiente, por favor. Para el año 2023 mediante la ley de presupuestos 2023 se aprobó en un primer momento la entrega de 2,6 millones y posteriormente mediante decreto de urgencia se autorizaron 2,5 millones adicionales para el mismo fin con lo cual se cuenta con 5,1 millones de soles para la entrega de subvenciones a 1,025 beneficiarios con un valor de 5,000 soles por cada subvención. La convocatoria al concurso inició el 21 de marzo y culminará el 27 de abril. El lanzamiento oficial se realizó este 24 del presente en la ciudad de Ayacucho. Siguiente, por favor. Por último, es importante referirme a la ley 29.073 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal la cual establece el régimen jurídico que reconoce al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales. Asimismo, su finalidad es la de 1. Promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus diversas modalidades. 2. Integrar el desarrollo económico del país. 3. Facilitar el acceso del artesano al financiamiento privado. 4. Mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado. 5. Fomentar la formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas desarrollando sus aptitudes o habilidades. Respecto a la referida ley, se ha trabajado el siguiente diagnóstico que es importante resaltado. Como fortaleza, se reconoce al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales, además de crear el registro nacional del artesano como el instrumento para el cumplimiento de los objetivos y finalidad de la ley. Como oportunidad, se generan las condiciones para que los artesanos y la actividad artesanal cuenten con políticas públicas y los mecanismos de implementación con la participación de los tres niveles de gobierno. Como limitación, podemos mencionar que se trata de una ley con 16 años de vigencia que requiere ser actualizada. Como amenaza, podemos afirmar que mantener la misma ley restringe la actuación del Estado conforme a las necesidades actuales de la actividad artesanal. Como parte del diagnóstico antes señalado, así como la casuística generada producto del cumplimiento de la normativa desde la promulgación de la ley del artesano y el desarrollo de la actividad artesanal como de su reglamento, el Congreso de la República ha venido promoviendo diferentes proyectos de ley que buscan atender la problemática asociada a los temas antereferidos, proyectos que han recibido aportes y mejoras de Mincetur, los cuales se reflejan en el último texto sustitutorio aprobado. Sin embargo, cuentan con aspectos que merecen una reflexión adicional por no estar en la línea a preceptos de naturaleza presupuestal y constitucional. El siguiente, por favor. Finalmente, respecto a los aspectos observados por Mincetur al proyecto de ley texto sustitutorio que propone la nueva ley del artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal impulsada por el Congreso de la República, se requiere determinar y sustentar los costos que genere la implementación de las propuestas sobre, uno, pensión de gracia, dos, creación del fondo especial para el desarrollo artesanal y tres, presupuesto para el sector artesanal. Asimismo, se advierte que, de implementarse la propuesta normativa, contravendría al principio de equilibrio presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo segundo del decreto legislativo número 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dado que la misma implicaría demandas adicionales que no han sido previstas en la ley de presupuesto del presente año fiscal. Considerando que el texto sustitutorio es una iniciativa congresal, cabe precisar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Por tanto, se vulneraría lo dispuesto en el citado precepto constitucional. Tan solo para terminar, saludo la invitación a la Comisión, señor presidente, y poder difundir, informar y trabajar coordinadamente para la mejora del trabajo de nuestros artesanos, para el desarrollo de capacidades, competencias, para poder fomentar aún más la producción de calidad estandarizada que venimos trabajando hace muchos años en el Mincetur y que estamos trabajando para mejorarla aún más. Hemos expuesto diferentes temas en ellos referenciados que harían que este sector muy cercano con el turismo peruano que requiere estos turistas y que desean cuando visitan nuestro país sean nacionales o internacionales llevarse un recuerdo que no solamente es un recuerdo sino es parte de nuestra historia y de nuestro leado cultural de nuestra de nuestros conocimientos ancestrales. Sé que hay varios proyectos acá que lo he mencionado y creo que articulando con Mincetur con la dirección de artesanías podremos salvar algunos de los puntos que he mencionado finalmente y cuenten con el Mincetur con el viceministerio de turismo y con la dirección de artesanía para poder llegar a un proyecto de ley que tenga el mayor impacto en nuestros hermanos y hermanas artesanas para poder mejorar su producción comercialización difusión y participación en los mercados que también estamos apoyando directamente con las actividades de la dirección pero también con ProPerú muchas gracias muchas gracias señor ministro de comercio exterior y turismo Luis Fernando Elguero González agradecerle por la exposición que ha dado claridad en el tema de la artesanía y desde la comisión de comercio exterior y turismo del Congreso de la República estamos para fortalecer y promover también el turismo y el comercio exterior y articular con el ejecutivo y gobiernos locales y la población para sacar adelante estos sectores que van a contribuir a reactivar también la economía desde la ciudadanía hasta las instituciones y fomentar sobre todo nuestros digamos lugares turísticos y de comercio exterior que tiene nuestro país le damos la palabra a los congresistas que desean intervenir la palabra señor presidente su nombre congresista María Agüero de la región Arequipa adelante compañera María Agüero precisamente en estos momentos me encuentro en Paracas y es el segundo lugar digamos de mayor trascendencia turística a nivel nacional sin embargo los artesanos aquí me están manifestando que del del estado no les llega ni un quinto ni un sol nada y es obvio porque los ministerios han descentralizado las funciones más el ministro no me dejará mentir más la descentralización económica no se da y es ahí donde ya con varios ministros que han pasado hemos expuesto fundamentado que tanto el ministerio de comercio exterior y turismo o el ministerio de turismo debe unirse y debe ser un solo ministerio con el ministerio de cultura precisamente por el tema económico porque a cultura peor si turismo carece de presupuestos para muchos de los proyectos que tenga cultura ya ni que se diga y ahí voy porque en este tema de que hablamos de comercialización de difusión de de preparación a las personas todo ello prácticamente poco presupuesto que pueda haber en turismo se queda en la burocracia las grandes ferias internacionales por ejemplo por ponerle un ejemplo China tiene una feria internacional exclusivamente para que ellos promuevan sus productos y otra feria internacional exclusivamente para productos internacionales pero quienes van representando a estas ferias no solamente a todas las internacionales una burocracia que no son los propios artesanos y ahí cometemos un gran error cuando decimos comercialización ¿por qué? porque la cultura peruana quizás acá no tenemos esa cultura del control de calidad en cambio los países europeos asiáticos Estados Unidos pues ahí no entra cualquier producto pasa el control de calidad y es ahí donde empezamos a fracasar entonces quienes tienen que ser los que estén presentes en esas ferias internacionales en esas oportunidades de ferias internacionales nuestros propios artesanos para que ellos los que viven de ello sientan qué significa este control de calidad cómo le exige ese que le va a consumir qué es el producto que quiere que le llegue entonces yo le pediría señor ministro una vez más cómo trabajamos el tema de unidad de que el ministerio como muchos países desarrollados tienen el ministerio de turismo con el de cultura que es uno solo trabajar ese proyecto lo otro que los artesanos que valgan verdades igualitos acabo de regresar también de fui a la región de Ucayali lo mismo los artesanos los han metido de que estaban en la placita de armas en la municipalidad los ha metido a una casita una así una casonita así todo con maderitas todavía ellos solitos lo han alquilado están todo oculto entonces el artesano el que lo produce no siente el apoyo del estado ya sea desde el nacional el regional el municipal porque el poco presupuesto que se maneja prácticamente se pierde en las inducciones en las en el tema digamos burocrático entonces cómo romper eso yo le pediría más que pedirle la exigencia de aquí de la población de los artesanos no en Arequipa mismo de la región donde provengo por lo menos de los lugares donde lo he vivenciado quieren una descentralización económica quieren una participación activa de ellos que ellos sean los que viajen representando y expongan de qué se trata digamos este tema del mundo artesanal entonces yo le pediría una vez más y más que pedirle trasladarle la exigencia la exigencia de todo este gremio artesanal que en todo nuestro país como para mí particularmente tengo una actitud casi antiminera por la forma como se hace la minería a tajo abierto en el país y en estos tiempos no de cambio climático sino de crisis climática para mí una alternativa económica sostenible es el turismo y nuestra comisión se llama comercio exterior y turismo y también por eso hablo también de la alimentación orgánica como también fortalecer ese tema en el comercio exterior de la agricultura orgánica como alternativas económicas sostenibles que eso es lo que finalmente les vamos a heredar a las futuras generaciones como garantía del derecho fundamental a la vida y el otro derecho fundamental que es el derecho al trabajo digno y pleno muchísimas gracias colegas y señores ministros muchas gracias congresista María Agüero tiene la palabra señor ministro muchas gracias presidente y por su intermedio para responderle a la congresista Agüero y agradecerle sus comentarios bastante pertinentes y válidos en cuanto a diversos temas que nos ha tocado el tema que usted comenta de la burocracia en el caso de artesanía no tenemos una burocracia como entendida de grandes procesos de grandes cantidad de personas para esos procesos lo que tenemos son actividades que si van a favor de la creación de competencias en todos los rubros que hemos hablado de capacitación para mejora de productos para innovación y desarrollo de producto y son experiencias que además han tenido impacto positivo y demostrable en el tiempo tenemos 43 normas técnicas tenemos 7 perfiles ocupacionales 21 fichas de homologación que son herramientas que ayudan a los artesanos a poder tener una estandarización de productos una visión de producto hacia el mercado y hacia el mercado internacional como usted bien decía haciendo copia de cómo sucede en Europa estos temas y si cuando se creó la dirección hace 20 años fue una de las preocupaciones importantes soy testigo del lanzamiento de la norma técnica de Chulucanas el año 2006 que le reportó grandes beneficios al ellos tener un sistema de producción estandarizado que no solamente les permitía desarrollar mejores productos sino también comprar insumos y procesos y maquinaria en forma más eficiente y efectiva para estos productos ahorrándose costos y así como esa norma técnica tenemos 42 más que se han desarrollado en ese lapso de tiempo estamos en eso trabajando bastante y el otro tema que usted comentó de la alimentación orgánica nosotros no solamente la fomentamos sino que ya hace 10 años somos los mayores exportadores de café orgánico en el mundo lo mismo está sucediendo con el cacao y seguimos promoviendo dichas actuaciones con la quinoa que ha estado también fuertemente ingresando en los mercados internacionales hace 10 años con grandes resultados para el país en cuanto a los temas de Paracas le pediría a la viceministra que elabore un poco más dicho tema con su permiso señor presidente gracias adelante señor viceministra muchísimas gracias señor presidente con su permiso ministro señor presidente si efectivamente nos hemos reunido con el alcalde de Paracas para realizar actividades de promoción turística y artesanal ya el ministerio ha invertido ha hecho inversiones importantes en la zona de Paracas sobre todo en el embarcadero hay algunos problemas legales que la municipalidad tiene que solucionar y los vamos a apoyar en ese sentido pero sobre todo vamos a promover la visita a Paracas por ser un lugar tan importante ahora que ya digamos todo el tema de los huaicos de esta zona ya pasó la carretera está libre así que estamos proponiendo una visita técnica la próxima semana la subsiguiente semana a Paracas ya hemos conversado con él y por supuesto vamos a apoyarlos también a los artesanos en el registro nacional artesano y el proceso de comercialización en el boulevard gracias señora vice ministra señor ministro tiene la palabra no y tan solo el tema que comentaba de la fusión de los ministerios de comercio exterior y turismo con cultura este es un tema que se ha hablado ya mucho mucho tiempo anteriormente cultura y sobre todo la visión arqueológica de preservar nuestro legado cultural ha hecho que muchas veces prefieran que un resto importante que puede ser puesto en valor quede enterrado nosotros respetamos la visión de ellos de la conversación de la conservación de los legados culturales pero creemos que ponerlos en valor con un manejo técnico con un manejo sostenible y sustentable en el tiempo puede hacer que ese atractivo cultural se vuelva un atractivo turístico para poder traer más turistas nacionales e internacionales y generar un flujo económico positivo sobre todo en regiones que no es la capital no son las grandes ciudades son lugares bastante apartados de ellos y que generan un impacto económico laboral y de orgullo propio de estas regiones que vale la pena trabajar de forma articulada felizmente actualmente la relación con el ministerio de cultura es muy buena estamos por ejemplo hablando el tema Machu Picchu el aforo y tenemos una buena estrategia que ha sido consensuada con ellos para primero mejorar las rutas a través de inversiones que estamos realizando nosotros en Machu Picchu pero también a través de esas inversiones que mejoran el flujo también podríamos mejorar el aforo sin un impacto negativo sobre la yacta eso quiere decir que si podemos trabajar y que hoy estamos trabajando en conjunto para salir adelante tanto cultura como turismo gracias muchas gracias señor ministro algún otro congresista desea participar mientras algún congresista participa le quiero también trasladar algunas interrogantes señor ministro ¿qué mecanismo de protección está desarrollando Mincetur con el fin de proteger la producción artesanal en competencia con la producción industrial? la otra interrogante es ¿qué acción está realizando Mincetur con la finalidad de proteger la autoría de los diseños de la producción de nuestros artesanos? y la otra pregunta o interrogante sería ¿se está incluyendo a los artesanos de los distritos de Lima como Lurín Pachacama Carabahí o Deatevitarte en la relación de artesanos que tiene el Mincetur? entonces eso le traslado señor ministro muchas gracias presidente el último tema si estamos activamente trabajando con los artesanos de Lima y Lima Región los estamos apoyando están dentro del registro nacional de artesanía respecto a proteger el producto versus la industria y la autoría de diseños de artesanía le deseo pido a través de usted darle la palabra a la viceministra si adelante señor viceministro muchas gracias viceministro muchas gracias señor presidente efectivamente ese es el tema de la protección de la autoría y los mecanismos de protección de la artesanía peruana es una competencia directa de Indecopi Indecopi tiene una guía de derechos de autor para artesanos tiene elaborada esta guía nuestro compromiso en relación a eso es también informar a los artesanos sobre estos temas o sea hay formas de protegerlos hay formas de protegerlos vía catálogos se inscribe como si fuera un libro hay formas de protegerlos como derechos de autor o como propiedad intelectual que tiene una duración menor el derecho de autor dura 99 años y la protección de industrial solamente toma 10 años pero eso es parte de la comunicación de la información y de la capacitación que les damos a los artesanos para el proceso de inscripción que como les digo una vez más es competencia de Indecopi también existe el tema de las marcas colectivas que son de apoyo para los artesanos y por supuesto recordar lo que el ministro dijo la primera norma técnica fue hecha para chulucanas para que sea una denominación de origen tal cual es es una denominación de origen que se trabajó con Indecopi como el pisco gracias señora viceministra ¿algún congresista desea participar? la palabra presidente adelante congresista María Aguero ya gracias presidente solamente con lo que acaba de decir el representante del ministerio que se llama con respecto a Indecopi hay la razón porque todos los ministerios tienen que trabajar de una manera articulada porque ningún ministerio puede caminar solo yo planteaba la unidad del ministerio de turismo con cultura pero los demás ministerios educación el tema de Indecopi tienen que tenemos que articular todo ese es el trabajo de los ministerios gracias presidente gracias congresista María Aguero tiene la palabra señor ministro sí muchas gracias presidente y efectivamente Mincetur las competencias directas que tienen son a veces limitadas y una gran parte de nuestro trabajo es un trabajo articulatorio con los demás ministerios es un trabajo que lo hemos aprendido en el tiempo desde que nacimos a comienzos del año 2000 y que le puedo decir por los años que tengo trabajando o vinculado con el ministerio que hemos sido muy proactivos cuando otros ministerios quizás no le daban la importancia a los temas de turismo de artesanía de comercio exterior también que es nuestra cartera y le digo que hemos tenido diferentes articulaciones a nivel estatal hemos también creado diversas mesas de trabajo incluyendo al sector privado a las personas y agrupaciones y cooperativas que tengan una mayor implicación junto con los diferentes entes del sector público y para poder llegar a una solución a estos temas es un trabajo que lo venimos haciendo lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo y la verdad le comento que hemos tenido buenos resultados a veces si nos puede costar hacer llegar difundir esta importancia en otras instituciones pero como le digo estas mesas de trabajo al articular a estos otros sectores del estado junto con los que realmente requieren acciones actividades directas han servido y siguen sirviendo para sensibilizarlos y para lograr objetivos en común gracias gracias señor ministro trasladarle también dos inquietudes más está Mince Tur desarrollando convenios con las universidades nacionales y particulares para la certificación de los artesanos nos nos puede facilitar la relación de los artesanos beneficiados hasta ahora y lo otro es también compartirle con el ánimo de fortalecer y articular mejor las actividades que hace Mince Tur con la Comisión de Comercio Exterior y Turismo hemos solicitado que nos hagan llegar la relación o el cronograma de actividad y expoferias nacionales e internacionales a cargo de vuestro sector programadas para este año 2023 eso ya con un oficio 475 del 2022 de fecha 10 de marzo esperamos todavía no nos han respondido y esperamos nos hagan llegar las actividades de Mince Tur y de PromPerú para de esta manera también articular y fortalecer el trabajo que debe existir entre el legislativo de 10 de marzo aquí le entrego el oficio entonces para que usted tenga conocimiento y de esta manera podamos contribuir a fortalecer estos sectores tan importantes que es el comercio exterior y el turismo y lo otro era y también la relación de los que participan en la feria nacionales e internacionales para de esta manera pueda haber la transparencia y el trabajo articulado que hace desde el legislativo el ejecutivo y con los gobiernos locales hemos programado también para desarrollar una sesión descentralizada ya en el distrito de 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 Mainas en Loreto en la cual también vamos a a extenderle la invitación y de buena manera también aquí en los distritos de Lima y en el norte en la Mayeca en la Libertad para que vean que estamos articulando el trabajo con el ánimo de fortalecer estos sectores tan importantes que también reactivan la economía le traslado la pregunta señor ministro muchas gracias señor presidente respecto a este oficio del primero de marzo el 475 2022 primero de marzo 10 10 de marzo perdón 13 10 de marzo ya 475 2022 lamento que no hayan recibido la información la verdad que es una respuesta bastante sensible bastante sencilla porque es lo que trabajamos todos los días a veces quizás tenemos algún problema en Cusco y tenemos alguna demora pero yo creo que más allá de dos semanas o tres semanas no deberíamos no responder recién hago conocimiento y inmediatamente el viceministerio y la dirección de artesanía van a trabajar para una pronta e inmediata información es un poco ya extemporánea algunas que ya se realizaron porque están buscando a futuro lo que vamos a hacer en ese sentido se lo vamos a proporcionar a la brevedad posible y le agradezco que nos haga ver esta falencia y nuestro apoyo total en las actividades que hagan descentralizadas creemos que y en particular la actividad artesana es en provincias y debemos de tener estas reuniones en provincia y tenga usted todo el apoyo nuestro y respecto a los convenios con universidades le pido le sea la palabra a la viceministra Sí, adelante señora viceministra Muchas gracias señor presidente efectivamente en el pasado se hicieron convenios con universidades para la formación de los artesanos sin embargo estos tienen un costo y no estaban previstos en el presupuesto que se exhibó últimamente buscáramos la manera de colaborar con ellos sin embargo las universidades apoyan en el desarrollo hacemos investigación conjunta se hace investigación conjunta con las universidades pero en el tema de la certificación de las competencias laborales sí tenemos que contar con organismos certificadores o certificados por el ministerio de trabajo que tienen la competencia para poder hacerlo y en ese sentido el año pasado como informó el señor ministro hemos avanzado en la certificación de competencias laborales de hecho los certificadores son los propios artesanos son ellos los que tienen digamos el reconocimiento del ministerio de trabajo para poder hacer la certificación así que estamos trabajando en ello es un trabajo lento porque lo que se requiere es también desarrollar los perfiles ocupacionales que ya se están trabajando rápidamente y eso les permitirá a la vez a los artesanos convertirse en instructores de los centros de formación productiva como los CEPROS y poder hacer continuidad y mantener la identidad y la técnica artesanal vigente gracias señora viceministra solamente para precisar señor ministro solamente necesitamos el cronograma de las actividades nacionales de las ferias nacionales e internacionales de aquí hasta fin de año para poder también nosotros programarlo y tenerlo en consideración y lo otro ya hacer extensiva la invitación a la sesión descentralizada que vamos a hacer en la provincia de Mainas de la ciudad de Iquitos la región de Loreto el 11 y 12 de abril en la cual formalmente ya le haremos llegar también la invitación y en la cual esperamos contar con su presencia le doy la palabra a la señora a la congresista Limachi que está pidiendo la palabra gracias señor presidente por medio suyo la viceministra antes quiere hacer una precisión si me permite señor presidente usted también ha solicitado la lista de la relación de artesanos que participan en ferias y que han sido ganadores del concurso Somos Artesanía se los haremos llegar también también señor ministro gracias 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 señora viceministra ahora sí compañera congresista Limachi tiene la palabra gracias señor presidente saludo por intermedio suyo al ministro la viceministra y a los funcionarios y a los colegas mi consulta más que todo iba porque en la exposición ok es lo que se tiene bueno y a raíz de lo que usted también ha solicitado ahí estimo también estará que se tiene para la región de Tacna y también poder visibilizar sabemos que Tacna es vive principalmente el tema del comercio y el turismo sabemos de la problemática también tendrá conocimiento acerca de lo que sucede en el complejo Santa Rosa y le pido poder articular con los ministerios correspondientes para poder hallar alguna alternativa dentro del corto plazo sabemos que hay cosas que sí requieren de un largo plazo pero dentro del corto plazo que se puede atender porque es el pan de cada día lo que pasan aquí los turistas chilenos para poder ingresar aquí a Tacna así que pido poner los esfuerzos en ello y acerca de los artesanos aquí en la región sí que nos pueda informar para que la población sepa y tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo gracias gracias congresista limache le damos la palabra al señor ministro muchas gracias muchas gracias congresista por su muy pertinente preocupación que hemos hecho nuestra ya hace dos o tres meses porque Santa Rosa es es un cuello de botella de los dos lados del ministerio de comercio exterior de las exportaciones de Perú hacia Chile también las importaciones pero lo que más nos importa son las exportaciones que promueven bienestar y trabajo pero también el ingreso de los turistas siendo Tacna teniendo una de las mayores si no la mayor el mayor arribo de turistas internacionales en ese sentido y con el liderazgo de MISETUR y en particular del viceministerio de comercio exterior y turismo y el de EPRO el viceministerio de turismo y de comercio hemos estado trabajando fuertemente con coordinaciones directas con el gobernador y en coordinaciones directas con todos los agentes relacionados con ello particularmente la viceministra Burns ha estado varias veces ahí ha identificado los puntos críticos y ha conformado la mesa sectorial para abordar inmediatamente los problemas y buscar soluciones prontas y efectivas para este problema definitivamente eso es un tema que nos preocupa mucho y agradezco su comentario y cualquier otra precisión o cualquier otra recomendación de su lado pues será bien recibido por todos nosotros gracias gracias señor ministro algún congresista desea participar si no hay participación agradecemos la exposición del señor Luis Fernando Delguero González ministro de comercio exterior y turismo adelante señor ministro a través de su presidencia y a través de los congresistas aquí presentes y sus respectivos partidos por favor hacer de conocimiento de la representación nacional la necesidad de su apoyo para en los viajes que hacen de representación en las conversaciones que tienen con sus líderes la importancia de entrar al registro nacional artesano es ahí y solo ahí donde nosotros primero identificamos a los artesanos pero identificamos además sus requerimientos sus falencias sus necesidades de capacitación de instrucción de apoyo en la comercialización tenemos los programas digitales tenemos las ferias tenemos la rueda de negocios tenemos una gran cantidad de acciones y actividades que hacemos pero todo ello nace del registro nacional del artesano y le pido a su intermedio y de los congresistas presentes por favor difundir esto los detalles la forma de hacerlo es a través del viceministerio de turismo y de la dirección de artesanía en particular le tomamos la palabra señor ministro y la próxima sesión es centralizada que tenemos la más cercana que es el 11 y 12 de abril en en Iquitos Loreto para que su equipo también esté presente con nosotros si pueda distribuir lo que usted acaba de manifestar y de esta manera podamos contribuir en el trabajo articulado agradecemos la presencia del señor Luis Fernando Elguero González ministro de comercio exterior y turismo vincetur de la señora Madeleine Bull Vidaur Razaga viceministra de turismo señora Liz Chirinos Cuaro jefe de gabinete y señora Diana Holguín Salazar directora de artesanía y demás funcionarios del vincetur que el día de hoy nos han honrado con su presencia muchas gracias y buenos días no habiendo otro tema que tratar siendo las 10 y 17 de la mañana se levanta la sesión muchas gracias por su asistencia a todos muchas gracias presidente considere Katy Ugarte Carlos Salva presidente Katy Salva a Karin Kama consignada su asistencia compañeros congresistas gracias a Karin Kama compañeros colegas gracias gracias a Karin Kama